Hay algo peor que mentir a los ciudadanos, y es tratarlos como si fueran tontos. La señora Caride ha hecho unas declaraciones hoy, pero he olvidado decir una cosa, que en vigor está el plan general del año 93, que para la zona donde denunciamos el pelotazo entre la avenida Atlántida y la desembocadura de Lagares, prácticamente toda se califica como vivienda unifamiliar. Con lo cual, hacer bloques de viviendas es una recalificación monstruosa. Y se le ha olvidado también añadir otra cosa, que en el plan general del 2008, anulado por ilegal, ahí se establecía así la ordenanza 6-4-T, con T de turístico, para establecimientos hosteleros, para hoteles y hostelería, no para viviendas. Y lo que se ha hecho es una recalificación para que se puedan hacer viviendas ahí. Con lo cual, en el plan general del 2008, cero viviendas, en el plan general aprobado por la señora Caride, 700, ninguna de ellas protegida. Es un pelotazo tras otro de este gobierno.